Y conversar de tu a tu, con el sinfín de sensaciones Hacemos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones Representación de ritmos y situaciones Y conversar de tu a tu, con el sinfín de sensaciones Hacemos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones Representación de ritmos y situaciones Acércate un poco y cada vez más a la lanzadera astral de productos verdes canarios Oja perena aunque escondidos en lugares recónditos con un profundo afecto A veces cuando caen al cielo muestras que los reflejan corta pero intensa iluminación como bengala Ahora lo que un ajeno absorbo siente del hip hop son falsedades martinganas Me trago la primera impresión siempre por si las moscas Personajes que te la arman y se comportan A lo largo de recorridos las rutas áridas del tránsito por arterias Por las cuales llegamos a conocer un poco más, un poco más de música Conciertos gratis, me fijaré en ti bien si vas de ti Si no ahora se habituas al retráctil y con un bajo a ralenti Se cala por tu hueso a las paradas como cardíaca Si sientes herido pues contraataca Selecto, el cálido les amo Poco a poco en tus cascos habituales de más de cuatro y de cinco y de seis Ya, ya, acércate al placer en la mirada de música Ya, ya, entonces, resumiendo todo Y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones Haremos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones Representación de ritmos y situaciones Ya, y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones Haremos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones Representación de ritmos y situaciones Sentimiento unimental Sentimiento unimental Sentimiento unimental Sentimiento unimental Sentimiento unimental Sentimiento unimental Duny Mental Sentimiento Uny Duny Mental Espero que les haya gustado, muchas gracias